Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, hoy lunes 8 de noviembre del año 2001, vamos a recordar como siempre nuestras redes sociales, la cuenta Twitter del programa es arroba frente a frente 9, mi cuenta personal arroba Jair Cuba, también el teléfono de nuestra mensajería, cero cuatro veinticuatro dos tres cuatro cuarenta ocho cuatro, y les recordamos que este programa puede ser visto esta noche en reposición a partir de las nueve de la noche, y mañana estará también disponible este y otros videos en nuestro canal YouTube, así que bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Estamos, mis queridos amigos, a dos semanas de que concluya la campaña electoral, tengo a mano la Gaceta Electoral, donde se da a conocer la normativa específica sobre campaña y propaganda electoral para las elecciones regionales y municipales del año dos mil veintiuno. La campaña concluye el próximo diecinueve, el día diecinueve a a las doce de la noche, de acuerdo a lo que reza, este instrumento, el laxo de campaña, aquí está, lo voy a leer en su artículo cuatro, el laxo de campaña, iniciará a las seis de la mañana, el día veintiocho de octubre, y concluirá en la noche del dieciocho, jueves dieciocho de noviembre a las doce de la noche, así que estos días van a ser de verdad vitales para este proceso electoral. Quiero referirme también, mis queridos amigos, al tema de Carlos Ocariz y David Uzcate. De verdad, a mí me parece penosa esa circunstancia de que las diferencias entre uno y otro candidato con legítimo derecho tienen para aspirar la gobernación, se dirima a través de las redes sociales. Y me pareció totalmente, y lo tengo que decir con responsabilidad, una provocación de Carlos Ocariz, sobre todo porque eso me semejó a aquellos encuentros de las series del oeste americano, que espero a tal hora, en tal aceite y la tartucilla. Me parece que no es el método apropiado. Lamentablemente en el estado no se pudieron hacer encuestas, ya ambos candidatos han manifestado su posición al respecto, pero todavía seguimos observando a algunos estudios de opinión donde hay una marcada diferencia entre uno y otro candidato. Concretamente, las encuestas que yo he tenido oportunidad de ver, están dándole las preferencias al candidato David Uzcate. En estos casos, cuando eso ocurre así, en medio de esta creciente confusión y también desencanto de parte de la gente, pero quienes en definitiva deciden ir a votar, trabajan en el concepto de la economía del voto. Por otra parte, mis amigos, la semana pasada se realizó una reunión pública entre los tres aspirantes del sector opositor, José Luis Rodríguez, José Morales y José Fernández, creo que José no estuvo en, sí estuvo, sí estuvo en, en, en la rueda de prensa, manifestando la intención de trabajar de manera mancomunada, reactivar la llamada mancomunidad de alcaldes de los altos mirandinos. Me hubiese gustado que se hubiese hecho un llamado más contundente incluso con el tema de la unificación de candidaturas electorales, pero se concentró en el, en la posibilidad del tema de las políticas públicas. Por otra parte, tenemos la información de que la Junta Administradora del Mercado Municipal del Paso ha cancelado la concesión a 60 puestos que estaban allí en un funcionamiento irregular y debo registrar con sumo pesar el sensible fallecimiento del ingeniero Oscar Franco, el mozo, el mozo como lo conocíamos popularmente en los altos mirandinos y concretamente en los teques, una persona de verdad de una gran capacidad de trabajo, una persona muy colaboradora, una persona muy afable y muy gentil en su trato. Aprovechamos para enviar nuestra sentida palabra de condolencia para familiares y amigos del ingeniero Oscar Franco, mejor conocido como el mozo. Por otra parte, mis amigos, tomen precauciones, porque la información que tengo es que a partir de mañana varias estaciones de servicio de los altos mirandinos van a estar inoperativas. Y también la información que tengo es que a partir de esta semana también se incrementó el precio de la gasolina en una pequeña proporción. Eso es lo que estamos manejando en este momento. Hoy vamos a conversar con Leonardo Morales, politólogo. Leonardo fue además diputado a la asamblea legislativa del estado miranda en por los finales de los noventa. Fue vicepresidente del consejo nacional electoral. Es politólogo, profesor universitario. Con él vamos a analizar la coyuntura política nacional. Pero antes de darle la bienvenida a Leonardo Morales, a quien estamos tratando de conectar a través de la plataforma Zoom, vamos a difundir algunos mensajes. Aquí tengo un mensaje. La gente le gustó muchísimo el programa del pasado viernes, cuando conversamos con Leonel Vargas acerca de los teques y los trabajos que hacemos cada año para conmemorar en este caso nuestra ciudad capital arribó a sus doscientos cuarenta y cuatro años de elevación a parroquia eclesiástica. Aquí nos envió un mensaje el amigo Juan Bravo. Por aquí tengo otro mensaje. Buenos días, Airo. En las torres de montaña alta no hay servicio de agua. Tiene más de quince días un bote de agua limpia. Tiene a la urbanización sin el vital líquido. Muchas gracias. Por favor, puede darme el nombre de la doctora que usted entrevistó sobre el maltrato de las mujeres. Esta fue una entrevista que hicimos anteriormente. Eso fue la internacionalista Yanixa Rondón. Seguimos con la mensajería. Buenos días, soy la señora Coromoto Durán del Paso. Hoy como todos los días he disfrutado, estoy disfrutando de su programa y sus invitados. Buenos días, en la bajada del rincón, es una cueva de lobos y la quebrada de San Camilo, hay que dragarla. Esto lo dice Luis Díaz. Toda la gente habla y nadie hace nada para que la estrella le arregle sus calles que están totalmente destrozadas, sin agua, especialmente en la zona de Medina Angarita. Este mensaje lo manda la señora Meche. Seguimos con la mensajería. ¿Qué desastre en este país? La educación está en el suelo y todo esto lo heredamos del señor Hugo Chávez. Otro mensaje que tengo por aquí. Felicidades. Amigos, Jairo, tenemos problemas, no tenemos Cantebé ni internet, pero no nos dice en qué zona, en la hollada. Nos dice que la oficina de la hollada está cerrada, es en Santa Rosa, el Castaño. Sin servicio de internet por más de mil quinientos días y pagando la factura puntualmente. Y si los que tenemos internet, no salimos a votar para, ¿por qué? Para elecciones sí hay, pero para nosotros no. Bueno, eso es una, eso es una conexión distinta, también es, eh, opera con, con línea muerta, con lo que llamaban anteriormente, eh, línea muerta, pero tiene toda la razón, este querido amigo. Hola, buenos días, Jairo. Eh, para que por favor retiren la basura en el Liceo Huayquipuro en el veintitrés de enero. Es un mensaje que hace esta persona. Bien, mis amigos, como les dije anteriormente, hoy vamos a entrevistar al politólogo Leonardo Morales. Leonardo Morales, con él vamos a hablar de la cultura política, fue diputado del Consejo Legislativo, anterior asamblea legislativa y maneja y domina muy bien el tema político regional y nacional. Con Leonardo vamos a estar al aire una vez hagamos esta pausa. Una breve pausa, mis queridos amigos, y continuamos con su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en Los Altos, en Mirandino. Ya venimos. Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en Los Altos, Mirandinos, y tal como informamos en la primera parte, va a estar con nosotros Leonardo Morales. Leonardo Morales fue politólogo, pero además está doctorando y dando profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela. Fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, con el cual queremos conversar acerca de la coyuntura política actual. Pero antes de eso, Leonardo, me gustaría saber dónde te estás ubicando, ya no eres rector, dónde te estás ubicando ahorita políticamente, cuáles son las actividades que están desempeñando, creo que eso es importante para el desarrollo de esta conversación. Te doy de nuevo los buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo, ¿cómo estás? Saludos a a tus oyentes que están pendientes toda la mañana de tu programa. Bueno, Jairo, tú sabes perfectamente bien que en esa pasantía que tuve, que estuve en el Consejo Nacional Electoral, yo mantuve mis relaciones, digamos, laborales, en este caso con la Universidad Central de Venezuela, permanentemente estuve dando clases, no suspendí mis actividades docentes por los asuntos vinculados al Consejo Nacional Electoral. Para mí, lo de la docencia, el ejercicio de ese PL en la universidad era, era y es y sigue siendo importante, y de modo pues que estuve en aquel tiempo y sigo estando en el momento. Por lo demás, bueno, sigo atendiendo solicitudes de alguna gente, digamos, de carácter privado, opiniones sobre algunos temas de orden, por supuesto, político-electoral, unas más políticas que electorales, pero bueno, digamos, vinculado al área del ejercicio de la profesión, y por supuesto, muy vinculado a todos aquellos sectores que desde el principio han considerado que la democracia fundada en el voto es un instrumento que hay que cada vez más fortalecer sistemáticamente, de modo pues que en ese, vamos a llamarlo así, en ese combo de personas bastante numerosos que entienden que la forma democrática hay que fortalecer, hay que fortalecernos, allí me siento, me siento ubicado. Sigo trabajando en esa área, creo que hay que insistir en que esa área, digamos, se fortalezca, de hecho, al día de hoy, Jairo, estimados televidentes, podemos decir que este proceso electoral tiene particularidad que concurren algunos, algunos que, partidos e individualidades que antes hayan mantenido una posición reacia a la participación electoral. Han entendido, creo yo, a partir de la opinión de quienes nos inscribimos en el ámbito de los procesos electorales, que es conveniente insistir en la vía electoral como un mecanismo para cambiar el estado de cosas actuales. Es decir, yo creo que ya aquellos que se entusiasmaron con la montaña, con los zancudos, con la guerra, han ido dejando eso a un lado, ya entienden que no, que no, bueno, ni marines, ni abran, ni etcétera, etcétera, ni trumps, van a estar por estas tierras. Bueno, todas esas cosas que han venido quedando a un lado, como era obvio que iba a ocurrir, y todos, mi buena parte de ellos están comenzando, digamos, a dirigirse justamente a eso que yo llamo las formas, las formas democráticas, y una forma democrática importantísima es justamente lo que tiene que ver con el ejercicio del voto, que debemos cumplir todos masivamente este 21 de noviembre. Pero, ¿militancia partidista partidista tienes en este momento, o te mantienes en la reserva? No, sigo vinculado al grupo que, digamos, que conforman esa coalición que llaman la Alianza Democrática, fundamentalmente de Comenzada Progresista, con donde estuve durante un tiempo, por razón de las viejas amistades, bueno, y coincidiendo justamente con una posición, digamos, de centro, que trataba de fortalecer todos los fenómenos democráticos y la forma democrática. Bien, Leonardo, la situación, tú hacías una descripción del panorama político saludando el regreso al voto de las parcialidades políticas que en algún momento se apartaron. Bien, sin embargo, esto nos ha generado un escenario sumamente atípico. ¿Cómo podríamos definirlo en este momento? Bueno, Jairo, yo creo que, fíjate, lo que pasa es que las oposiciones, como yo la llamo, y en particular la gente, la sociedad en general, tiende a estar creyendo que las cosas se resuelven de un día para otro. Hace mucho tiempo que Oro dijo que esta no era una carrera de 100 metros, sino de fondo. Lo que pasa es que la propia oposición se ha encargado de que la distancia sea interminable, ¿no? Ese es, digamos, un problema. El que todos estos grupos que antes estaban, digamos, inspirados en insurrección, estén regresando al campo democrático, a las formas democráticas, no implica necesariamente que se produzca una alianza, digamos, general entre todos los grupos de oposición, porque son todos muy distintos y diversos, y hay diferencias fundamentales, ¿no? Y además hay un aspecto que muchas veces no se considera en la política, porque se entiende la política como algo, digamos, separada de aquellos elementos que tienen que ver con la vida de las personas, y una parte de esos grupos opositores se encargaron de descalificar a otra parte, de agredirla sistemáticamente, de malponerla ante la propia sociedad. Mal se puede imaginar, yo lo dije, creo que, creo que alguna vez lo dije en tu programa, o en alguno, alguna otra entrevista, a principios de año, justamente saliendo del Consejo Nacional Electoral, que esto era bien importante, que estos grupos entraran en el campo democrático, pero que no imagináramos que nosotros íbamos a tener, con la vuelta de estos señores al campo democrático, íbamos a tener una coalición como la que se tuvo en el pasado, en la muerte. Eso no va a ocurrir, como efectivamente no está ocurriendo, y no tan solo, por algunos, por lo que les critica mucho, sino que en algunos otros hay unos hoyos medisales, en el caso muy particular, que es el que hemos estado viendo todos estos días, en que es el caso de Mirandino, vemos esa disputa entre dos sujetos que fueron del mismo partido, y bueno, pero como estoy diciendo, los hoyos medisales son tan grandes, que no les permite ponerse a paro, bueno, porque en final de cuentas toca cada uno de ellos, o Cari y Ucati, que tienen razón, tienen razones suficientes para ser candidatos, y tienen todo el derecho de ser candidatos, y no podemos, además tampoco, porque es un dato importante, no podemos intentar procurar la unidad a porrazos, la unidad tiene que hacer eso por un conjunto de bases, no puede decir que bueno, yo soy mejor que tú, yo me he visto mejor que tú, la unidad tiene que darse con base a elementos de carácter político, de ideas políticas, entonces aquí simplemente se trata de resolver las cosas porque alguien dice que tienen que unirse y punto, y no es así, es decir, yo sospecho, aunque ninguno de los dos lo ha dicho, que entre Ucati y Yocarín hay diferencias sensibles que les impiden ponerse de acuerdo, bueno, es decir, que respetarlo, y por qué no respetarlo, es decir, dejemos que ellos confunden su idea, y que sea justamente el pueblo el que dirima democráticamente esas diferencias, como votando, votando el próximo 21 de noviembre, bueno, que se corre el riesgo de perder, bueno, esos son los riesgos de la democracia, sabes que en cada vez que hay un proceso electoral hay más perdedores que ganadores, pero los ganadores son bastante, bastante pocos. Sí, bueno, ya que tú abordaste el tema de Miranda, que yo lo tenía previsto para, para abordarlo en el transcurso del programa, ¿tú crees, Leonardo, que están dadas las características para que la oposición vaya con, con varias candidaturas, no solamente en el estado Miranda, está pasando en Táchira, pero en todo el país, en todas, en todas partes, ¿tú crees que, que es tan bajo el, el porcentaje, y que favorece al gobierno, como que para que la oposición se dé esa posibilidad? Es que, insisto, insisto en lo siguiente, Jairo, no es la oposición, porque no hay una oposición, es que el error conceptual está en definir la oposición, no existe una oposición, existen las oposiciones, porque al día de hoy, no solamente es el grupo que llaman a G4, no solamente es la alianza democrática, es también el PCB, Jairo, o no es el PCB también parte de la, de la, de la, de la oposición al gobierno, o no, o esa no vamos a reconocer. Bueno, es lo que quiero poner esto, digamos, de bulto, es que hay varias oposiciones, y por supuesto, entre ellas hay mucha, hay mucha diferencia, pero además, entre ellas, se han herido profundamente, que hoy es imposible que se pongan de acuerdo para, para, para ir junto a una, a una, a una elección. Tú decías, por ejemplo, ahorita, lo que para mí es un nombre extraordinario, digamos, como ejemplo, es decir, ¿cómo es posible, Jairo, que a alguien se le ocurra oponerle una candidatura a la señora Lady, Lady Gómez? Es una canallada, Jairo. El haber ido a Tachira, a oponerle un candidato del mismo mundo de las oposiciones, es una canallada. Esa es una mujer que se ha enfrentado, ella solita, ya, ya, ya en la frontera con Colombia, a un sujeto como, 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 como Freddy Bernal. Ella ha aguantado durante todos estos años, digamos, una, una presión enorme. Bueno, y yo creo que al día de hoy tiene un reconocimiento, no solo de los, de los habitantes del estado de Tachira, sino también del país. Yo creo que es una, que es una de las mujeres que hay que, que hay que considerar, digamos, para que juegue un rol fundamental hacia el futuro. De modo, porque, bueno, ese es un ejemplo que dice, bueno, pero está bien, son, tenemos diferencias, pero lo de la, lo de la, ahí digo, me parecía absolutamente, como dice, como dice, como dice, de anteojitos que había que apoyar. No había que discutir nada sobre esa, sobre esa materia. Y sin embargo, para allá fue la gente, ¿cómo se llama esto? De plataforma unitaria, a proponer, Enrique Capriles, pues, nada más y nada menos. Enrique se fue para allá a proponer un candidato, que pasa años escondido, en silenciado, y aparece llevándole un candidato a proponérselo a la mujer más importante en términos electorales que tiene Venezuela en este momento, en el mundo de la oposición, de la oposición. Esos son los, esos son los casos. Sí, ahora fíjate una cosa, precisamente hablando del caso de Enrique Capriles. Enrique Capriles también ha tomado partido en el proceso del Estado Miranda, cuando uno podría pensar que, habiendo sido gobernador, más bien buscar la manera de unificar la candidatura y no no parcializarse por uno u otro candidato. No sé qué opinión te merece al respecto. Bueno, sí, bueno, Enrique fue, como todos bien sabemos, como gobernador del Estado Miranda y precandidato presidencial. Yo estuve acompañando en las dos oportunidades la candidatura de Enrique, en sus comandos de campaña, su voluntariado, de modo que algo conozco de él, ¿no? Para Leonardo, dame una previa. El problema es que para tengo que hacer un corte brevísimo. Y vamos a, tengo que hacer un corte y vamos a continuar desarrollando. Mis amigos, vamos a hacer un breve corte aquí en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con el politólogo, analista político, Leonardo Morales. Una breve pausa y ya estamos de nuevo con ustedes. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, conversando con Leonardo Morales. Leonardo, te interrumpí, pero tenemos que hacer necesariamente la pausa con relación al tema de la posición asumida por Enrique Caprila, que fue dos veces candidato presidencial y además gobernador del Estado. Sí, bueno, este, Enrique te juega un, digamos, hubiera estado jugando un rol mucho más importante en la política venezolana, pero bueno, sus desapariciones durante tanto tiempo y su silencio, más que ayudarlo, lo han perjudicado. Y quizás pudiéramos aventurarnos que ha contribuido a que buena parte de las cosas que están ocurriendo en la oposición, tenga él alguna responsabilidad, precisamente por su alejamiento del ejercicio de la política. Bueno, sí, yo creo que era inevitable que lo de Miranda ocurriera de esa manera. Recordemos que ya el señor Euskadi se había separado ya hace algún tiempo de ese grupo que llaman Primero Justicia, había configurado una fuerza política importante, digamos, lo habían logrado agrupar a su alrededor a los alcaldes metropolitana, digamos, el área metropolitana y el de los alias, además de algunos que están ubicados en otros, en otros estados, como el, no, en el estado Ansuate, creo que hay alguien en, ¿cómo se llama? En Margarita, en el Zulia, etcétera. Han ido extendiéndose en el país, ¿no? Con lo cual, bueno, entran ahora como una competencia en el mundo de las oposiciones, como una competencia, digamos, con razones. De modo que no era fácil que pudiera resolverse el tema entre él y Ocariz y en particular, bueno, cuando no, cuando nadie, no se tiene claro quién ganó las encuestas. Bueno, se solicitaron primarias y nadie las aceptó. En fin, pues hay ahí, pero además hay diferencias de fondo. Yo insisto en esto también, Lairo. Si no es posible ponerse de acuerdo, además nadie puede juzgar ni a uno ni a otro por empeñarse, por empeñarse en ser candidatos. Los dos tienen razones para ser candidatos. Los dos tienen el derecho, digamos, de hablarle a una sociedad, en este caso a la milandina, para hacerse, no puede ser que nosotros estemos apusando a otros de ser autoritarios y que pretendamos ejercer una suerte de autoritarismo electoral, porque hay que decidirse de acuerdo a cómo se decidió, por ejemplo, lo de Caracas, pues, ¿no? Llegó un señor ya del estado Zulia, llegó y puso el candidato a eso y se acabó Luis XIV, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas insólitas. Entonces, pero bueno, dejémoslo, yo insisto en eso, dejemos que Ocariz y Trabio Cátiqui corran en esta campaña, en estas elecciones que ya va a terminar y después que vean cómo solucionan su problema, si acaso hay razones para que lo puedan resolver. Ahora, ¿tú ves posibilidades de que una de las oposiciones, como tú la calificas, pueda derrotar a Héctor Rodríguez en esas condiciones? Bueno, depende, tú sabes que en esa materia de la comunicación política y el marketing electoral, depende de que te asesores indebidamente con gente, ¿no? Es decir, no se puede decir, ya en estos tiempos no se puede hacer como el pasado, pero tú te mojabas el dedo y lo sacabas al aire para ver hacia dónde soplaba el viento. Hay herramientas importantes para, digamos, para asumir una campaña electoral. Es decir, yo tengo la percepción de que, bueno, el gobierno tiene una, digamos, un análisis que lleva a ti a concluir, el gobierno está en su peor momento. Es decir, no hay razones para que el candidato al gobierno logre obtener un triunfo. Si la gente, por supuesto, si la gente va a votar, estamos, podemos estar con testes, por ejemplo, en que el lecho de roca del gobierno está entre el 22 y el 27 por ciento, ¿no? Eso es más o menos donde oscila los votos del gobierno en cualquier condición. Es decir, en cualquier parte de los votos del gobierno están allí. Eso es un lecho de roca, un público cautivo que tiene el gobierno. Bueno, si tú logras movilizar de manera clara al electorado, bueno, tú puedes perfectamente con dos candidaturas opositoras ganarle el candidato al candidato del gobierno. Ahora, tiene que hacer una campaña, bueno, que es lo que le queda de tiempo. A mí me parece que si tú me preguntas a mí, como de sol, han perdido mucho tiempo, o cátedra y con coca parís, hablando de necedades en que vamos a contarnos que vamos a resolver este problema, te espero las cinco, te espero las tres como un par de muchachos. Entonces, esto no es un problema de muchachos, es un problema de política. Entonces, eso han debido asumir, hacer la campaña, salir a la calle, digamos, a verse con ciudadanos y convencerlos de que tienen que votar. Y no están en esa tontería de que te espero las tres, te espero las cinco, te espero las ocho. Yo propuse esto, tú propusiste aquello. Eso no es una política de altura, eso es una política de muchachos, pues. ¿Qué te puedo decir? Mira, Leonardo, ahora fíjate, frente a todo este panorama, el caso de Leidy, el caso del Zulia, el caso de Lara, el caso de Nueva Esparta, y en fin, de todo el país. ¿Qué crees tú que va a pasar el próximo, a partir del próximo 22 de noviembre con todas estas oposiciones? Tendrá que existir la posibilidad de una unificación de cara a lo que va a ocurrir si el gobierno, en efecto, sale victorioso en las gobernaciones, o seguirá toda esta situación de confusión, de desmotivación, sobre todo a instancias de un diálogo y una negociación que en este momento parece suspendida. Sí, bueno, lo que dice por último, este es correcto, la negociación fue suspendida, no sabemos hasta cuándo, imagino que el Reino de Noruega estará esperando el momento, justamente después del 22, como tú señalas, para, bueno, para intentar otra vez interactuar con los distintos factores, para, bueno, para iniciar otra vez este diálogo. Creo que el Reino de Noruega, con los resultados actuales, se va a percatar entonces que no se trata del grupo G4, sino que va a entender, va a tener que, va a comprender que se trata del G4, que ya no es G4, es G3, pues también, eso se dividió, ojo, ya andan peleándose por monómeros, pues ¿a quién le queda más el monómero? Este, pero entonces, bueno, va a haber ese sector con el cual se han estado sentando allá en México, van a entender que hay otra cosa que llaman la alianza democrática, y van a entender también que hay otra cosa que nace, como un tema con fuerza, que es este grupo que representa los alcaldes del área metropolitana, ¿no? Que creo que van a tener una votación importante en el país, bueno, entonces, no, esa Fuerza Vecinal, ¿te refieres? Ah, Fuerza Vecinal. Exactamente, Fuerza Vecinal. Bueno, ese, todas esas, todos esos grupos conforman, conforman lo que yo defino como las, como las oposiciones. Bueno, con ello van, va, el Reino Noruega va a entender que la necesidad de incorporar a cada uno de esos factores a la mesa de diálogo esa en México, de modo tal de que las cosas que se resuelvan en esa, en esa mesa tengan el aval de las fuerzas políticas opositoras, y no solamente de una oposición, sino de todas las fuerzas opositoras. Corresponde luego a las fuerzas opositoras, Jairo, aprovechar que, bueno, vamos a tener aparentemente dos años de, de paz electoral, es decir, donde no va a haber, donde, donde no va a haber elecciones, le corresponde a esa fuerza electoral, habrá que buscar algunos interlocutores que permitan ir reuniendo algunos de los actores de cada uno de esos sectores para procurar, eh, limar las diferencias, para, para limar las heridas, para, para sanar las heridas que se han ido, digamos, haciéndose a lo largo de estos, de estos, de estos años, de modo tal de poder ver si para el dos mil veinticuatro es posible resolver un tema, el tema electoral. Y tiene que ser de ahora, no puedes esperar dos mil veintitrés para ver el dos mil veinticuatro en enero, después de la fiesta de navidad, para ver cómo es que vamos a hacer, si es por una primaria, si es por una encuesta, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que resolver el conjunto de diferencias y heridas, y sanar las heridas que se han ido, digamos, construyendo a lo largo de, 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 todos estos años. Si eso no es así, si sigue privando la petulancia y la arrogancia de, de, de un sector de esa oposición, difícilmente llegaremos al dos mil veinticuatro con un candidato unitario. Ahora, Leonardo, tú que hablas de, de esa situación, hablas, voy a rescatar esa palabra, de recuperar la paz electoral. Bueno, pero es que también en el camino hay un factor del opositor que está pensando y ha venido trabajando en el referéndum revocatorio. ¿Qué opinión tienes tú con relación a esa posibilidad que podría existir y que indudablemente también pasa por, por un proceso eleccionario, ¿no? Un proceso de votaciones. Bueno, fíjate, fíjate, sí, ese elemento, pero hay un informe que hace un grupo de gente bastante, sí, medio cómico, ¿no? Porque ese grupo dice, no, ya la, ya el revocatorio, eh, camina solo, o sea, anda solo, no requiere de las fuerzas políticas venezolanas, ella es, es, simplemente se va a producir, pues, y que nosotros el año que viene, que es como dijo el señor este picón, que dijo que a partir del 10, 11 de enero, el revocatorio, pues, se activaba, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es un camino, eso es una ruta. Pero, ¿cómo que se activaba? ¿Cómo que se activa automáticamente? Así como... Sí, bueno, no, 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 no deja claro, porque más o menos dice, a partir del 10 o el 11 de enero, se puede convocar el revocatorio, porque hay un grupo que va a moverse que lo está buscando activar, ¿no? Pero no está bien, ahora, eso no, eso no es, tú bien sabes que eso no es soplar y hacer botellas, eso requiere de un esfuerzo y todo un trabajo, hay que cumplir con unos requerimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, Jairo, yo, tú, nosotros vivimos el proceso del 2016, ¿no? Yo me cansé y le insistí incluso al propio Enrique Capriles, no dejemos las elecciones de gobernadores para otro día, insistamos en ellas. Bueno, no solo le interesa a nadie, no, si le interesaba, pues, nos hicimos locos, dejámoslo así, porque pensábamos que la señora Tivisay Lucena nos iba a entregar un papelito para que se lo enviáramos a Nicolás para decirle usted fue revocado, ¿no? Nada de eso pasó, fue un fracaso rotundo, ¿no? Y que, bueno, produjo de ahí para el día en adelante se produce toda la debaca de la oposición, se abonda la diferencia entre la oposición, precisamente por esa locura que se inició en el 2016. Si nosotros insistimos en recorrer los caminos ya andados, sabiendo lo difíciles que son de recorrer los espinosos que ellos son, podemos correr en el mismo riesgo que corrimos en el en el a partir del 2016. Si nosotros insistimos en un revocatorio y ese revocatorio, imaginémonos nada más, imaginemos, ese recorrer se logra activar y nos lo convocan para el mes ex del año 2000, 2022, y vamos a esas elecciones y las perdemos, olvidémonos en el 2024 y olvidémonos de que podamos construir una alianza entre las organizaciones opositoras, simplemente iremos al Maduro por forever. Ahora, entonces tú no recomiendas que la oposición, por llamarlo de alguna manera, se desgaste en ese tema del revocatorio y más bien comience a organizarse de cara al 2024, ese es el planteamiento. Claro, que fíjate tú, si hay alguna cosa que está clara, Mayro, que el gobierno está en una circunstancia absolutamente dramática, en términos del ejercicio de la función pública, es decir, nadie puede imaginarse cómo puede o cómo puede ganar el gobierno en el estado subia, un pueblo que bueno, que vivió a lo largo de todo este año, apagones sistemáticos por horas y días, ¿cómo puede un pueblo, donde hace por supuesto, que ya sabemos, cómo podemos imaginar que la gente va a votar por el gobierno, cómo pueden hacerlo los latinenses, pero en cualquier parte del país te consigue con gente que tiene algo que reclamar por el problema de la gasolina, por el problema del gasoil, nuestros productores del campo, es decir, siempre hay una 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 queja enorme respecto al desempeño del gobierno. Ahora, para tú poder derrotar con esa en esa circunstancia, con digamos, con ese decorado que está allí, de lo que se trata es que la oposición intenta en ese tiempo de paz que yo llamo, el tiempo de paz electoral que comienza el dos mil veintidós y termina en el dos mil veinticuatro, a reconstituirse y a limar las diferencias que tiene, para ponerse de acuerdo sobre cómo vamos a resolver el problema, el problema, el problema de la candidatura, porque eso es uno de los problemas, ¿no? El problema de la candidatura, porque te aseguro que el dos mil veintidós ya tienes, o el dos mil veintiuno, el veintiuno de noviembre, en la noche ya tienes candidatos presidenciales. Aquí hay muchos que son candidatos presidenciales, alcaldes y gobernadores, que nos está poniendo el ojo en la presidencia, no han ganado todavía y están pendientes de la presidencia de la república. Así no se puede, así no se puede. Tú tienes que pasar este trago del dos mil, del veintiuno de noviembre del dos mil veintiuno y entrar en el veintidós a trabajar entre todos, con tranquilidad, con paciencia, cómo resolver estas enormes diferencias, estas profundas molestias que hay entre entre los opositores, para ver si para el dos mil veinticuatro, es posible presentarse con una candidatura unitaria, que si pudiéramos resolverla de manera consensual, sería extraordinario, ¿no? Porque nos evitamos tener que confrontar con una candidatura, etcétera, etcétera. Bien, tengo que hacer un corte, mis amigos, estamos conversando con el politólogo Leonardo Morales. Al regreso de esta pausa, quisiera profundizar, insistir, si tú ves viable, si tú ves viable que estas oposiciones se conviertan en una sola y ya como hablaste de candidatos, si tú tienes algunos nombres presidenciales que crees que van a ser los que están en la palestra pública, eso me gustaría conocerlo y también hablar de algo que ya no se habla, que es precisamente de Juan Guaidó y todo lo que lo que ha venido representando y en qué en qué estatus va a quedar eso, porque si bien es cierto que de eso no se habla, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos, cada vez son menos, siguen reconociendo la posición de Juan Guaidó. Mis amigos, una breve pausa y ya venimos en su programa Frente a Frente. Estamos listos para la última parte de su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los altos de Miranda, hoy hablando con el politólogo, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Leonardo Morales. Bueno, Leonardo, te dejé un combo allí, ¿no? Si tú ves viable que que las oposiciones se puedan convertir en una sola, e insisto en eso, porque bueno, hay un grupo, la Alianza Democrática, y un otro que se llama la Plataforma Unitaria, que bueno, hay varios, hay varias oposiciones, como tú dices, si tú crees que se puedan limar las asperezas, que podamos ver sentado a Timoteo Zambrano, con con Manuel Rosales, o viceversa, si tú ves, porque además, no solamente es el tema de los partidos, es el tema de las personas. Que me hables de presidenciables, de nombre, porque ya que tú estás hablando de candidatos, debes tener alguno, como decía Luis Herrera Camping, Inpector, y también para dejarte el combo completo y puedas desarrollarlo, el tema de Juan Guaidó. Bueno, comencemos por lo último, que es más sencillo, lo de Juan Guaidó, ya eso es una, es una historia, como diría un amigo mío, una historia antigua, que no tiene ningún, si usted no tiene ninguna, ningún futuro, pues, ¿no? Es decir, un tipo que, que, que manda un representante para México, y firma como la oposición, y se autodenomina Plataforma Unitaria, y reconocen al gobierno de Maduro, bueno, ya está listo, pues, eso no, es decir, ¿qué te puedo decir, pues? Pero el gobierno americano sigue reconociéndolo. Sí, bueno, pero el gobierno americano, bueno, porque se metieron por esa vía, no hayan cómo salir, darle la vuelta al problema, pero ya todo el mundo está aceptando, ya algo, el gobierno español no está nombrando a, a, a un encargado de negocio, que eventualmente será el embajador, de modo, pues, que las cosas se van a ir, digamos, regularizando, ¿no? Y va quedando, digamos, al margen esta cosa de, de Guaidó, entre otras cosas, por lo que te dije, sí, de la propia, ese propio G4 ya se convirtió en G3, porque tienen pelea con Guaidó, por el, bueno, por la cosa, este monómero, pues, tú sabes, el reparto, la distribución de los reales, ya por ahí Francisco Rodríguez sacó unas cuestiones de cómo se reparten los millones de dólares en ese gobierno fantasioso de, de Guaidó, bueno, pero fantasioso, pero con real, con dólares, con muchos dólares, bueno, pero está bien, eso, eso a lo mejor vale, es un negocio, pues, ¿no? Una forma, una forma, una forma de ser política. Pero bueno, pasando esa página, que es la menos importante, bueno, importante es porque se trata del dinero de los venezolanos, porque se están utilizando de manera grosera, pero importante es entonces el tema que digamos que nos, que nos trae, que es el que tiene que ver con la, las oposiciones. Bueno, he dicho, aprovechemos el tiempo que nos da el 2022 al 2024 para comenzar a establecer un conjunto de relaciones entre exactamente, como tú lo, como tú lo decías bien, entre algunos de los líderes de la oposición, de las oposiciones, bueno, porque exacta, porque dije, no, si mientras, si continuamos con la petulancia, la arrogancia, etcétera, 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 no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, como los partidos que tenemos, unos partidos un poco, casi no lo son, sino que son, son organizaciones que son presos de algunos, de algunos liderazgos. Entonces, bueno, que esos liderazgos comiencen a reunirse entre ellos, que los partidos comiencen a discutir en su seno y en, y con los otros partidos, eventos y las formas de cómo podemos superar las diferencias que nos han, ya hemos mantenido hasta ahora, hasta ahora separados. Que hagamos lo posible por ejercer, o por disponer, es decir, de hacer, sí, de hacer posible mantener una fraternidad entre el grupo de organizaciones políticas que se, que se, que se, que se ubican en el mundo, en el mundo opositor, para ver si de aquí al 2023 o al 2024, ese esfuerzo por ponerse de acuerdo, no tan solo, bueno, en lima las asperecen, bueno, si no me caes bien, pero te tolero, etcétera, sino que no, se disponga de un tiempo importante a presentarle al país un proyecto, un proyecto de país, elaborar un conjunto de política, ponerse de acuerdo, sí, para que la discusión no sea entre nombres nada más, sino entre un, entonces, en un proyecto que efectivamente se le puede hacer presentado al país y que todos acompañemos. Ese es el, yo creo que puede, puede ser el mecanismo, o debe ser el mecanismo que hay que, que hay que adelantar, debe, digamos, impulsarse rápidamente, ha terminado el, el, el dos mil veintiuno, de modo tal que no dejemos eso para el dos mil veinticuatro, porque en el dos mil veinticuatro no nos va a dar tiempo, no nos va a dar chances, e iremos nuevamente al proceso electoral como estamos yendo este veintiuno de noviembre. Yo creo que eso es posible, bueno, es posible dependiendo del del trabajo que hagamos y del esfuerzo que le pongamos a eso, de la importancia que le atribuyamos a esa, a esa, a, digamos, a ese trabajo. Yo creo que, que es posible, tú me lo dices así, pero tú crees que es posible, no, trabajándolo es posible, es decir, hay que trabajar mucho, hay que dedicarle mucho tiempo, bueno, hay que disponer de todos los recursos para, para, para hacerlo. Si lo hacemos, bueno, seguramente podamos concluir con esta, digamos, tragedia, el veintiuno, el veinticuatro con un candidato presidencial, digamos, unánime de parte de todas las oposiciones. Creo que ese es el objetivo que, que, que se debe plantear en la, en la oposición. Bueno, para que haya candidatos, tienen, para que haya una sola fórmula, tienen que haber candidatos. Entonces, no, no, no te me vas a salir por la tangente. Háblame de los presidenciables. Bueno, no, bueno, te puedo dar nombres así. Imaginémonos, imaginémonos cosas como esta. Imagínate que ganó Rosales de Zulia, es candidato presidencial. Imagínate que gane Carri en Caracas, es candidato presidencial. Imagínate que gane, que gane Euskadi y en Miranda, pensará en la candidatura, en la candidatura presidencial. Así es, candidato vamos a tener. Imagínate que gane Lujer Eduardo Martínez Aragua, candidato vamos a tener. Así de modo, porque siempre habrá. ¿Cómo vean Falcón? Que no lo mencionaste. Bueno, que gane Falcón en Lara, candidato vamos, eventualmente también lo tendríamos. Como también si gana la señora Lady Gómez. Es decir, son liderazgos importantes. No, no, no pongo en duda ninguno. Bueno, y no dejemos por fuera en Enrique. No, que no es candidato a nada, pero bueno, pero fue candidato presidencial dos veces. Tiene un reconocimiento en el país de un vaso sector. Bueno, son individualidades que sin duda alguna pueden perfectamente, digamos, ocupar, ser el candidato levanderado presidencial de una gran, de una oposición unida si logra, si logra, si logra unirse. Ahora, repito, tenemos que hacer un esfuerzo para superar nuestras diferencias, para superar los, 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 los derrotazos que no hemos, que no hemos dado, para que efectivamente, digamos, esas heridas puedan sanar lo más rápidamente posible. Y una figura que no sea de partido, pero que sea político. Por ejemplo, te voy a poner nombres, a ver, a ver, si, y cómo ves tú este ejercicio. Que sea político, pero que no esté en partido. Por ejemplo, en un momento se habló de un outsider y un empresario, como Lorenzo Mendoza, eso ha estado descartado totalmente por el mismo Lorenzo, y yo creo que hasta por la misma sociedad. familia, esto es complejo, pero por ejemplo, un, por decirte nombre, no estoy lanzando, un Ramón Guillermo Aveledo, que tiene experiencia política, pero entiendo que no tiene militancia, un Andrés Caleica, que ha sido dirigente político, y no tiene militancia, y como él, muchos otros, otros nombres. ¿Tú no lo ves viable también? Bueno, sí, podemos echar mano del del sombrero y sacar nombres con esas características, y tú tienes, nombrate dos, puedes nombrar Jorge Botti, tienes, sí, hay candidatos, hay, ¿no? Bueno, este, habrá que buscar a aquel que tiene más influencia en la sociedad venezolana, así, y satisfaga los intereses del conjunto de fuerzas políticas que se van a poner de acuerdo. Pero bueno, busquemos eso, ¿no? Y hay que menos trabajar con seriedad ese tema, ¿no? Los candidatos van a ver. Ok, tú manejas encuestas y entiendo que estás muy bien informado, muy bien dateado. Bueno, ¿cuáles crees tú que son las gobernaciones que podría ganar la oposición en este momento? Y me gustaría que comenzáramos por el estado donde vivimos, que es el estado Miranda, por ejemplo. Bueno, por aquí tú has visto encuestas que dicen que los dos primeros que están en las encuestas son Uzcate y Ocarín. En ese orden. En ese orden, sí, que la suposición esa de que, bueno, tiene un cunice para poder ganar. Bueno, no hace falta que se una, le ganarían a Héctor Rodríguez, ¿no? Independientemente de que no se una, porque Rodríguez llegaría de tercero con su 27, 28%, que es lo que hemos venido diciendo, más o menos el lecho de roca que están, que tienen, que tiene, que tiene el gobierno. Por supuesto, estamos hablando que la gente participa en las elecciones, ¿no? Que la gente va a votar, que no se quede en su casa, a esperar a ver qué pasa, o para quejarse después, ¿no? Eso es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Yo creo que, bueno, eso puede ocurrir en Miranda. En Lara puede ganar, puede ganar, ¿cómo se llama? Falcón. Henry Falcón, es decir, si alguna cosa ha hecho Henry Falcón, es una campaña extraordinaria. Le he echado, como dicen por ahí, un camión, pues si las actividades que viene desarrollando son de verdad bien, entusiasman. Y es justamente eso, entusiasmando al elector larense para que concurra a las urnas, a las urnas electorales. Ese es el mecanismo mental cual tú puedes derrotar, derrotar, derrotar al gobierno. En el caso de Nueva Esparta, tiene, Nueva Esparta, tiene información, pero lo de Leidy ya lo hablamos, y lo de Rosales también. Pero pareciera, pareciera que, pareciera que en este caso Morel está muy bien colocado. No sé si los votos que saque Alfredo Díaz, sea necesario para que gane Morel, pero, pero, pero está muy bien. Es decir, toda la información que yo tengo, en el caso de Nueva Esparta, es que Morel está muy bien considerado por el pueblo neopartano. Las alcaldías, tú viviste mucho tiempo aquí en los altos mirandinos, y además estás muy, muy bien informado también. ¿Qué información tienes de las tres alcaldías altos mirandinas? Bueno, no tengo muchas, sé que en Josi, pues, que en Josi es un tiro al suelo, este, ya en Osalia. Vamos a ver qué, qué, qué sorpresa puede traernos un, mi querido amigo, el Pumita allá en los teques ahora, salió, que salió de Carrizal para los teques, que a Josi Rodríguez, que entiendo que también está haciendo una buena campaña. Bueno, y en Carrizal no sé, si Carrizal sí no sé mucho. ¿Tonchón, en Cajos Temporales? ¿Tonchón? Ah, bueno, vamos, esperemos, esperemos ver que el Tonchón es un líder que ejerce, es un liderazgo en ese pueblo desde que yo estaba muchacho y tenía cabello. Imagínate tú, si el Tonchón conoce a Carrizal, bueno, debe tener mucho chance, ¿no? Pero eso es lo que sé de allá arriba, lo de abajo ya sabemos que va a pasar, este, y creo que en el TUI y en Marlovento, bueno, todo eso lo gana, lo debe estar ganando el gobierno, pues. Y las alcaldías metropolitanas, tú ves que, que la va a ganar de nuevo la oposición. Sí, sí. ¿Con qué tú vives? Tú vives ahora en el municipio Sucre. En el municipio Sucre. Bueno, no sé, chicos, fíjate tú aquí, no sé, este, pero tú sabes que yo debería decir una cosa aquí, yo creo que esto es importante, Jairo. Esta es una elección, esto no es una elección, con esta elección nosotros no vamos a resolver los grandes problemas que tiene el país, no los vamos a resolver. Esta es una elección donde nosotros vamos a colocar un gobernador y un alcalde para que nos resuelva las cosas medianamente importantes para nuestro estándar de vida, pues si no para lo que tiene que con, 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 con lo urbanismo, recolección de la basura, etcétera, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que aquí lo que pasa es que el Consejo dispuso en un sistema bastante difícil para poder votar cruzado, pero aquí la gente debería tener, hacer este voto de esta campaña electoral o de estas elecciones que se han hecho el 21 de noviembre, de una manera que pudiera decir, digamos, decir, para el gobernador voy a votar por el candidato del partido A, pero para mi alcalde es el C. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque yo, actualmente es el alcalde y lo está haciendo bien, pero yo lo repito, pero ese alcalde, ese alcalde C y ese gobernador A no son de la misma forma. ¿Te das cuenta? Así es. Debería, no, no sé o no, gente, me voy a, me voy a atrever a decir, mucha gente en esta área donde yo vivo, no habla mal de José Vicente Ramón. Por ejemplo. ¿No? Y es clase media. ¿Ah? Y es clase media. Es clase media. Porque ahí la oposición va también con dos candidatos, con Andrés Chola y con Rosiris Toro, que ambos son buenos candidatos, mi manera de ver la forma. Así es, exactamente, exactamente, así es. Este, entonces, ¿cómo tú te decantas aquí? Es decir, estoy obligado a que si voto por el candidato va a tocar a votar, pero el candidato va a estar también en mi municipio. Así es. Bueno, Leonardo, hemos llegado a la parte final del programa. Me gustaría que concluyera con una reflexión final y si tú ves que la comunidad internacional va a seguir teniendo un rol protagónico en el conflicto venezolano. Por eso quisiera concluir. Bueno, concluyamos con eso que toca decir. Yo creo que la, 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 en el ámbito, digamos, internacional va a continuar ejerciendo alguna presión sobre Venezuela para que se puedan corregir los problemas, digamos, de déficit democrático que tiene, que tiene el país. Lo van a continuar haciendo. Creo que la presencia de la comunidad europea observando las elecciones venezolanas van a servir para que, este, bueno, se continúe trabajando en solución, solucionar aquellas cosas que impiden ser reconocidos internacionalmente como un país, digamos, digamos, soberano, libre, democrático, fundamentalmente. Yo creo que eso, eso va a continuar, va a continuar ocurriendo, va a continuar ocurriendo si el gobierno no se vuelve loco de aquí al veintiuno de noviembre, comienza a hacer locura, comienza a hacer desmanes en materia electoral. Creo que el consejo, que el presidente del Consejo Nacional Electoral, este, viene actuando, digamos, bien. Hemos perdido momentáneamente a Leonardo Morales, pero bien, mis amigos, yo creo que el, el centro de, de su participación, te perdí momentáneamente y yo te estaba despidiendo, Leonardo. Bueno, bueno, está bien, así son las cosas electrónicas. Así, así es. Te agradezco mucho el tiempo que te has tomado en la mañana de hoy. Ojalá tuviéramos oportunidad de volver a conversar antes del proceso electoral y posterior, porque hay que ver cómo queda esto. Muchas gracias por tu participación, Leonardo. Bueno, hasta luego, Jairo. Amigos, ha llegado el momento de despedir su programa Frente a Frente. Recuerden que mañana tenemos un nuevo Frente a Frente, ustedes y los otros, a las siete de la mañana, y que este programa puede ser visto esta noche en reposición, y a partir de mañana en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Los espero mañana. Música Música Gracias por ver el video.